¡Hola a todos! ¡Saludos cuicu! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Como ya os hemos informado, tanto en nuestro Instagram como en una publicación que pusimos en la pestañita nueva de Comunidad de YouTube, Trisky está bien, todo ha ido genial con lo de los cálculos. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra ayuda, porque sin vosotros Trisky ahora mismo no estaría como está. Sigue teniendo unos pequeños problemas digestivos a raíz de un tratamiento con antibiótico que le dieron para infección respiratoria y resultó muy agresivo. Estuvo con diarreas, con gases y a raíz de todo esto pues tuve que investigar muchísimo más sobre el tema de los gases, sobre el tema de las diarreas y es por ello que quiero hacer pues tanto un vídeo sobre el tema de los gases como un vídeo sobre el tema de las diarreas. Este vídeo en concreto va a ser un vídeo sobre los gases y en él vamos a hablar sobre qué son, cuáles son las causas de su formación, cuáles son los síntomas, qué riesgos implica, cómo se diagnostica, cómo se elimina y cómo se pueden prevenir. Recordad que como siempre dejamos un índice en la cajita de descripción con los tiempos en los cuales hablamos de cada tema para que así podáis navegar más cómodamente por el vídeo. Entonces, en primer lugar, ¿qué son los gases? Es un gas originado por distintos factores como puede ser el aire que traga la cobaya al comer y beber sobre todo si son animalitos que comen con mucha ansiedad muy rápido, la composición química de determinados alimentos como puede ser la coliflor o el brócoli y principalmente por la flora intestinal, es decir, las bacterias que habitan en sus intestinos que se encargan de procesar los alimentos que ingiere y de esta actividad de procesamiento de los alimentos pues desprenden gas. Todos los mamíferos tenemos gas en nuestros intestinos, sobre todo después de comer tenemos bastante gas pero en una cantidad normal, en una proporción normal no supone ningún problema sino que es completamente sano es decir, que nuestra cobaya tenga un poquito de gas es normal. En el caso de las cobayas ellas tienen problemas para deshacerse de ese gas, digamos que porque por ejemplo no tiene mecanismos como el eructo que nosotros sí tenemos aunque sí pueden echarse flatulencias y como tienen esta dificultad para expulsar del intestino el gas tiende a acumularse y esta acumulación causa dolor y además es potencialmente mortal en cobayas. ¿Por qué es tan grave en el caso de las cobayas? Pues porque el gas obstruye el paso en el intestino, es decir, los alimentos no pueden pasar sabes que las cobayas son animales herbívoros y tienen que estar ingiriendo continuamente fibra, fibra, fibra para mantener eso en funcionamiento. En el momento en el que pasa algo que ralentiza o detiene, bloquea este proceso surjan los problemas. Entonces, ¿cuáles son las principales causas que contribuyen a una acumulación excesiva de gases en el intestino de la cobaya? Pueden ser muchos factores, no podemos enumerarlos todos, pero sí vamos a mencionar los principales. En primer lugar, una alimentación incorrecta. Como todos los problemas de salud, siempre hay por medio de una alimentación incorrecta. Con esto nos referimos tanto a descompensación en los porcentajes de cada uno de los elementos que integran la dieta. Recordad, el heno debe ser siempre, siempre, siempre lo principal y que sea un heno de hierbas. Os dejaremos en la cajita de descripción también los enlaces a nuestra página web donde hablamos de la alimentación detalladamente, de los tipos de heno, de los tipos de pienso, más unas tablitas de verduras y frutas para saber cuál es la composición de cada una. También hay que evitar verduras de la familia de la col, como por ejemplo coliflor, brócoli, coles de Bruselas, porque su composición química hace que se produzcan muchísimos gases en el intestino. Lo ideal es no dárselas nunca y si se le dan, pues muy, muy, muy ocasionalmente. Y os decimos que en la tabla de verduras y frutas que tenemos en nuestra página web, también tenemos marcadas las verduras que producen gases. Y otro fallo muy grande en la alimentación que contribuye a los gases es el exceso de azúcar. Es decir, dar mucha fruta, recordar la fruta, cuanta menos mejor, porque es una bomba de azúcar para ellos. Y luego también no abusar de los snacks o premios, sobre todo si son de mala calidad, porque los snacks de mala calidad tienen muchísimo, muchísimo azúcar, grasa y todo lo malo del mundo. Otro factor que puede contribuir a la acumulación excesiva de gas en los intestinos de la cobaya es una medicación agresiva a nivel digestivo, como pueden ser, por ejemplo, unos antibióticos. Digamos que los antibióticos matan algunas bacterias y al matar ciertas bacterias, otras proliferan. Entonces esa descompensación de ciertos tipos de bacterias frente a otras es lo que puede originar diversos problemas digestivos. Luego, otro factor puede ser darles una medicación tóxica, es decir, algo que no puede procesar su organismo, que aparte de poder matarlas, pues en un primer momento puede causarles muchos problemas digestivos. O también administrar una determinada medicación, que aunque sea apta para cobayas, se le da en la dosis incorrecta y esa dosis puede conllevar una serie de efectos secundarios muy graves. Y por último, vamos a mencionar el tema de las infecciones por parásitos, como pueden ser, por ejemplo, los coccidios. Si habéis seguido la historia de nuestra cobaya Kou, pues murió de una crisis de gases derivado de que ella tenía todo el intestino trastocado por una infección por coccidios, que a pesar de haber sido ya tratada y ya había remitido, le dejó el intestino destrozado y como ya hemos dicho, hay otros factores, pero bueno, estos son los principales. También hay que mencionar que hay ciertas cobayas que son propensas genéticamente a tener más gases que otras. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que denotan que nuestra cobaya tiene un exceso de gases? Hay que mencionar que algunos de estos síntomas son parecidos a los de otros muchos problemas de salud y la mayoría de ellos tienen mucho en común con los síntomas de una parada gastrointestinal. De hecho, es que la parada gastrointestinal tiene como uno de sus efectos colaterales, uno de los síntomas que da, son los gases. Entonces hay que tener cuidado, nunca debemos diagnosticar nosotros mismos los problemas de salud de nuestra cobaya, tiene que hacerlo un veterinario especialista en animales exóticos siempre, pero vamos a dar los síntomas para que estemos más familiarizados con ellos y así pues saber cuándo debemos preocuparnos y intentar intuir qué puede ser lo que tiene nuestra cobaya. Los principales síntomas son el abdomen duro, el abdomen hinchado o abultado, retorcerse o estirarse mucho, es decir, muy repetidamente y sobre todo si eso va ligado a que la cobaya se acuesta como de lado, la apatía o resistencia a moverse, es decir, que la cobaya está muy quieta, que reduce su movilidad, pasa mucho tiempo acostado o se esconde en un sitio y no sale mucho, que deje de comer y o beber por el dolor, que no defeque y o no orine, eso es porque no está comiendo o bebiendo, o porque hay una obstrucción en su digestivo y por lo tanto no puede pasar el alimento y obviamente no va a defecar. Heces duras o diarrea. Sonidos intestinales que escuchemos mucho ruido como de gas, ¿vale? No sé escribirlo exactamente, pero es como, igual que cuando nosotros tenemos gases que a veces nos suena un poco el intestino, pues a ellos también les pasa eso. Flatulencias, que eso es ya que la cobaya tiene mucho, mucho gas, aunque es bueno que echen flatulencias porque quiere decir que están expulsando el gas, pero no debemos tomarlos como algo normal porque denotan que está habiendo un exceso de gas en el intestino de la cobaya. Jadeos o respiración muy fuerte, que eso es algo también que hacen las cobayas cuando sienten dolor, y el castaño de dientes que también es por incomodidad o dolor. En conclusión, ¿qué riesgos implica un exceso de gases? Brownie está por aquí. En primer lugar, dolor, que es lo que hemos visto ya en los síntomas, claramente dolor, que la cobaya deja de comer, que no se mueva, son síntomas que denotan que no lo está pasando bien, que algo le está doliendo y mucho, porque las cobayas son animales que tardan en dejar de comer, porque ya sabes que son animales súper comilones, cuando dejan de comer es porque algo muy serio les está pasando. Y luego, que no es en sí mismo un riesgo derivado de los gases, sino que es más bien algo que está ligado estrechamente a los gases, está la parada gastrointestinal, como hemos mencionado ya antes. Y por último, el riesgo de muerte. Es muy, muy elevado, sobre todo si es una crisis de gases muy repentina y muy fuerte, puede acabar con la vida, como ocurrió en el caso de nuestro cobayacobus. Es muy importante actuar rápido, cuanto antes. ¿Cómo diagnostica un veterinario o veterinaria especialista en animales exóticos que existe este problema, el exceso de gases? Importantísimo, como ya hemos dicho, no diagnosticar por nosotros mismos, porque no tenemos la formación. Y es muy, muy, muy probable que nos equivoquemos, porque no podemos hacerle las pruebas necesarias, porque no contamos con los conocimientos. Siempre que hay un problema de salud, debe diagnosticarlo un veterinario. Nosotros podemos creer que es una cosa y en realidad ser otra y darle un medicamento que creemos que es bueno para eso y que repercuta sobre otra cosa porque el problema no era ese o porque la cobaya al mismo tiempo tiene otro problema. Las consecuencias de actuar así, sin tener los conocimientos de forma irresponsable, pueden ser muy graves y acabar con la vida del animal. Las pruebas de diagnóstico más comunes que se hacen para diagnosticar los gases, el exceso de gases en el intestino, son, en primer lugar, la palpación abdominal, es decir, tocarle la barriga para ver si la tiene dura, intentar detectarle los gases, también se puede auscultar para escuchar los sonidos intestinales. La radiografía abdominal, que permitirá ver las burbujas de gas. Nos vamos a poner por aquí unas imágenes de Trisky para que veáis las diferencias entre cuando tenía un poquito de gas y cuando tenía ya un exceso de gases. Luego, un análisis coprológico, que es un análisis de los excrementos, y sirve para ver la flora bacteriana que tiene la cobaya, si hay un desequilibrio, si hay algún parásito. Y luego también se puede hacer un análisis de sangre para ver si hay algún otro problema y también para tener en cuenta la obra de la medicación. Por si hay alguna medicación que pueda darle algún problema, dependiendo de los valores que salgan como resultado de ese análisis. Dicho esto, ¿cómo se puede eliminar el exceso de gases? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a tener que llevar a cabo? Bueno, pues esto ya os decimos, tiene que dar la veterinaria o veterinario de exóticos que atienda a vuestra cobaya, pero bueno, para que os hagáis una idea de qué va a hacer. En el tema de medicación, le dará una medicación antigas, muy probablemente, que son unas medicaciones que destruyen las burbujas de gas. Eso va a ayudar a aliviar muchísimo este problema. Luego, pueden dar también un antibiótico para evitar la proliferación bacteriana, de bacterias dañinas, para evitar esa descompensación en la flora y que puedan aparecer más problemas, como una diarrea. También pueden dar una medicación para el dolor, para el tema de los cólicos intestinales. Y si hay tratamiento con antibióticos, pueden dar o recomendar el uso de un probiótico o prebiótico para intentar compensar esas bacterias que mueren por culpa del antibiótico. E intentar regenerar la flora bacteriana positiva, o sea, la que contribuye a la buena digestión y a que todo funcione correctamente. Este es un tema un poco más difícil, el tema de los probióticos y prebióticos. Ya hablamos de ello en un vídeo, de los que hicimos sobre el kit de cuidados y primeros auxilios para cobayas, porque en España no hay probióticos especialmente vendidos para cobayas o roedores, pequeños animalitos. En Estados Unidos y Canadá, si los venden, hay uno que tiene muchísima fama y que tiene muy buenas reseñas, que es Benevac. Ya lo venden para conejitos, para cobayas, pues son como unos tubitos, si se le da un poquito, tiene una dosis que hay que calcular según el peso de la cobaya. Y pues si se administra una hora y media o dos horas después de darle el antibiótico, ayuda a regenerar esa flora perdida. En cuanto a la alimentación, una dieta permanentemente basada en el heno, recordemos que tiene que ser lo principal en su dieta, echando un vistazo a los enlaces de alimentación que dejamos en la descripción, luego reducir o retirar las verduras y pienso provisionalmente, sobre todo si hay diarrea, e intentar incentivar el consumo de agua, lo cual si le damos mucho heno es muy fácil porque al ser seco les da más sed. El agua ayuda a eliminar el gas, así que le va a venir genial cuanta más agua beba. En cuanto a cuidados, podemos darle un masaje abdominal, que bueno, voy a hacer un vídeo que subiría parte de este, muy cortito, explicando cómo hacer un masaje abdominal para intentar aliviar el dolor de los gases en cobayas. Y una última cosa que se puede hacer, sobre todo para los casos más graves, es ya una intervención a nivel quirúrgico. Y por último, cómo prevenir la formación de un exceso de gases. Pues muy fácil, como ya hemos dicho, dieta equilibrada, es decir, más 70% de heno, más o menos un 20% de verduras y un máximo de un 10% de pienso. Y luego a mayor es agua las 24 horas del día, porque como ya hemos dicho, el agua contribuye a que los gases se eliminen. Y además, cada uno de los componentes, tanto el heno como las verduras, como el pienso y el agua, deben cumplir con los requisitos que los hacen apropiados para cobayas. Luego, evitar las verduras de la familia de la cor, como ya hemos dicho. En la tabla de verduras están marcadas las que producen gas, también la tenéis en la cajita de información. Evitar a toda costa el azúcar, es decir, los snacks y premios, la fruta, muy importante, y los piensos de gama baja. Y por último, también muy importante, evitar los cambios bruscos en la dieta. Es muy muy importante que los cambios en la alimentación sean siempre progresivos, porque su sistema digestivo es muy delicado y cualquier cambio puede alterarlo completamente. Y aparecen estos problemas como los gases, diarreas y demás. Así que siempre que vayáis a introducir una verdura, o un snack, o un pienso nuevo, es mejor ir mezclando durante una temporadita progresivamente, vamos echando más de uno que de otro, hasta que finalmente quede el nuevo, el que queremos darle definitivamente. Y luego, otra cosa que os va a ser de mucha ayuda son las galletitas de Oxbow Natural Science de suplemento digestivo, de YesTip Support, que pues les encantan, sobre todo para el tratamiento también les va a ir muy bien, porque contribuye a que el digestivo funcione bien. Así que yo se las estoy dando a Trisky, ya digo, van muy bien, son las galletitas igual que las del urinario, que ya hemos hablado de ellas en otros vídeos, y les encantan, les pierden y son muy sanos porque están hechas todas a base de enotimos. Y eso es todo por el vídeo de hoy, esperamos que os haya sido de ayuda, ya sabéis, tenéis todos los enlaces en la cajita de descripción, de la alimentación y todos los tips que hemos mencionado a lo largo del vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuicuy! ¡Suscríbete al canal!